pues aquí me encuentro con una dominicana de pura cepa amiga mío que ha participado con nosotros en la lucha nacionalista que hay en república dominicana aquí también donde quiera que estamos en la plaza duarte que nos pusieron algo adelante para el plano pero no juegan con nosotros cuál es tu nombre rosa vido es una dominicana nacionalista patriota reciente el agua así y siempre con nuestra bandera en alto donde quiera que está gracias gracias por no 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 donde quiera que usted sabe que si yo lo voy a ver con mil amores y que no importa que no mate el coro anubilo pero no vamos a dejar de nuestro amor y cariño por nuestra parte de nuestra mitad no y gracias gracias porque dios te bendiga un beso gracias